Esa, la flechita es un folclore, o sea, el humo y todo, entonces le digo, eh, pon unas flechitas ahí para que la raza consuma y ahí coma y todo, o sea, y ya se va a ir al estadio y ven comida y todo más. A ver, le digo a mi niño, le dije, mira, ahorita tú quieres puros campeonatos, le digo, pero yo le iba a este tigre, o sea, este tigre es de Nacho Rodríguez, o sea, el tigre es de Pulpo Zúñiga, de Toki Castañeda, de Gasparín. Pero ese folclore rígido de hacer una carne asada, pues que siga, que sigan las generaciones, pero sí, la gente ya se identifica más de que una carnita y luego al estadio, o así, eso sí, está con ganas. Una vez tuve la oportunidad ahí, antes de la pandemia, el tigre fan, cuando fue la inauguración, pues todos los grupos decidimos de comer y todo ese rollo, entonces yo le decía, no hombre, tú ponle el carbón que se vea así, el humo que se vea así, que la gente diga, ah, huele con madre, o sea, vas al estadio y huele rico, o sea. Y hicieron una guerra de asadores, que fue ahí en la Euro, y me acuerdo que, eh, no, pues voy a participar Gadiere, y quién más, no, pues que se apuntan los de otros grupos, así, pero el nombre, yo me acuerdo que Samuel le puso en Parrillos de la U, mira, pues Parrillos de la U, del Nanda Radio, y habíamos hecho una competencia de asado argentino contra carne asada en México, entonces, pues Nahuel llevó a sus amigos e hicieron ahí una competencia y todo, y pues ahí se ve donde Nahuel baila y todo, estuvo ahí en la tienda, hizo una receta, o sea, yo, pues bien bendecido por, o sea, yo tenía a mi ídolo ahí. Gadiere, bienvenido, muchas gracias por darte el tiempo de andar por acá, sé que también ya había rato que habíamos platicado tu visita, y pues andas siempre en friega con Grill Team, y qué chido que por fin se dio bienvenido. Eh, pues muchas gracias por la invitación, Elim, aquí estamos, lo que se ofrece que ya sabes, el mundo ya puede conocernos, y encantado de estar en este proyecto. Gracias. Mucha raza ya te conoce, o por la onda de la comida, por la onda de las parrillas, porque también apoyas cosas que hacen los libres y locos, supongo que todavía vas a preferente, este, como abonado, porque yo te ubico de ser abonado de preferente. Sí, eh, pues empecé a ir a la, a la puerta 9, ahí con la raza, cuando ya empezamos a conocernos, y luego después me fui a la puerta 7, pero he ido a mar, muchas de niño iban en zona de gol sur, la puerta 10, y luego estuve un rato, estudiaban los libres y locos en general, iba yo arriba en la, en que era 6B, algo así, 5B, 6B, algo así, arriba, tenía abono ahí también. Sí. Pero, pues, se sabe, siempre aficionada a ti, en la cuna. Y como parte de, de la investigación, o estar stalkeando al invitado, pues he visto también en tus redes que, por ejemplo, fuiste a Panamá, o sea, ha sido viajes internacionales también, que ya, ya llegará el tiempo que, que platiquemos de esas cosas. Antes, eh, pues, ¿cómo te la pasaste primero, este, en estas fechas? Que, de hecho, este es el primer episodio que grabamos ya en 2023. Subí el de Bruno, que le mando un saludo, y lo subí, pero lo habíamos grabado antes. Este, por ser el primero, ¿cómo te la pasaste en las fiestas? Y también aprovecho para desearle a todos un feliz 2023 y que le, que se la pasen con madre. Sí, pues, igual, a toda la gente, feliz año 2023 y se le cumplan todos los deseos. Pues, pues, fue un año, eh, de varios cambios que tuve ahí en la, en la tienda y, y, fue mucho trabajo, realmente. Pero, pues, ahí enfocado siempre, este, no dejando a un lado la, a la, la afición que uno tiene por, por los tigres. Y, y sí, pues, me tocó ir a varios, a varios viajes así, este, este, desde un niño, el primer viaje que me metí fue en Celaya. Me fui con mi papá y creo que fue una de las primeras invasiones que hubo. Fue el de Celaya donde meten, eh, o sea, con, con el festejo de tigres se suben a la reja los jugadores. Sí, en serio, fue, que estaba Santillana, Santillana, fue un, en, alrededor de como doce, trece autobuses que fueron en ese, en ese tiempo. Y se puso, pues, con ganas, era un viaje, pues, de los primeros masivos que, que hacía la barra y ahí, ahí anduvimos. Como, ¿cuántas, cuántos años tenías ahí? Déjame te reviso por el café. Yo tenía como unos diecisiete años, dieciséis, diecisiete años. ¿Y fuiste con tu familia? O sea, ¿te llevaron o con, o te braveaste con la raza? No, con mi papá. O sea, en ese tiempo, ¿recuerdas que, pues, era como que tenían todo, pues, tenía una imagen en la barra siempre así como que medio difícil o violento? Diferente. Sí, 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 pero, pues, realmente me apegó, ya, pues, vamos y te acompaño. Y, pues, fuimos y pasamos un buen viaje y regresamos otro día cansados y todo, tú sabes cómo son los viajes, pero fue mi primer viaje contigo. Y está bien chido porque, pues, los papás, aunque no lo digan, sabemos que esa onda, pues, es una muestra de cariño para el hijo. En tu caso, pues, tu jefe sí le gusta, ¿eh? Pero hay papás que, de repente, se avientan de, voy a llevar a mi morrillo, voy a llevar a mi morrilla, que no les gusta el fútbol o algo, pero ahí están y, pues, es una manera de que los jefes, a lo mejor ya con el tiempo nos damos cuenta de que, ah, mi papá o mi mamá me demostraban el cariño de esa manera, güey. Sí, pues, es lo que, la herencia que me han dejado, el apoyar al equipo, ellos también son muy apasionados, no, no compartimos el mismo gusto de ser de tigres, ellos son rayados, realmente. Ah, ahí está la muestra, ahí está la muestra de amor. Entonces, ellos también, este, pues, viajan y todo y, pues, yo, pues, cada quien en su, en su lado, en su bando. De hecho, nos pasa muy seguido en los clásicos, pues, no nos hablamos, de repente mi mamá, no, no me ha hablado, ya sabes cómo es el cabrón y no me ha hablado. Sí. Salud pa' mi mamá. Salud. Y no nos hablamos en los clásicos, no, o sea, o si nos ganan, así como que medio tenso está el grupo, la familia, pero sí, me pasa muy seguido. Ay, güey, ya te quiero preguntar en la final regia, pero me voy a esperar. No, perdí muchos, muchos amigos por, por, por la final regia y ya, pues, sí, se, se abrieron, ¿no? Porque están muy apasionados y, pues, a uno también le gusta hacer cadillo. Sí. Y no se deja, entonces, como que sí, les digo mucho y, pues, ya me dejaron de hablar y así. Oye, y, por ejemplo, en este caso que tus papás le van al Monterrey, entonces, ¿por qué eres tigre? O sea, que es normalmente de las primeras preguntas que hago, de, oigan, ¿cómo se hacen tigres? Porque también muchos invitados nos han dicho, es que a mí de chiquillo me llevaban a los dos, los dos estadios, pero, pues, me gustó más el de tigres. En tu caso, pues, si es por algún otro familiar, tú llevaste la contra, eh, o ¿cómo fue? Recuerdo mucho a Aldo Farías, que también le mando un saludo. Sí. Que él, de cierta manera, también era llevar la contra con la familia, güey. Y con el círculo en el que estaba, porque de morro, pues, vivía, sin mal no recuerdo, vivía en el sur, como que sus amigos. Pues, ya sabes. Sí, pues, de hecho, un saludo para Aldo, este, estuvo una vez en un curso ahí con nosotros en Grill Team, cuando recién empezamos, y, pues, ahí también lo saludé y estuve, este, pues, ahí con él practicando y tocamos ese tema. En, en eso que me, que me dices, pues, mi papá, ya me llevaban al estadio de niño y así, pero, todos sus amigos, pues, le llevan a los tigres, entonces, él me llevaba al estadio de los tigres y, pues, yo, como, por el 92, 93, me regalaron un cuadro de los tigres. De hecho, ahí lo tengo en la tienda y, este, y me acuerdo de esos tigres y decían, hombre, y le contaba a mi, le digo a mi niño, le dije, mira, yo no entiendo, ahorita tú quieres puros campeonatos. Le digo, pero yo le iba a este tigre, o sea, este tigre es de Nacho Rodríguez, o sea, el tigre es de Pulpo Zúñiga, de Toki Castañeda, de Gasparini. De hecho, ahí me decían Gasparini, mi primer player de tigre fue de Gasparini, traía el 29, y luego, pues, que se fue a Rayados y la gente, así, traía esos temas y así, pero, pues, yo, realmente le iba a ese tigre, así, yo me enamoré de ese tigre y no era un tigre espectacular, no se llenaba mucho el estadio, era, pues, por, por amor, o sea, yo me identifique en eso, me acuerdo mucho, este, cuando jugaban en la, en la copa, eh, que jugó con Cruz Azul, que hubo unas, eh, volteretas que metí a la hermosilla y así, y tigres pasó, y también recuerdo mucho el, la final de copas con el, de copas con el gol de Tinoco, ¿no? ¿Verdad? ¿Te voy a decir? Sí. Contratelas. Yo, digo, yo, yo en ese tiempo estaba haciendo la primera comunión y me decía, no, pero voy a ir a, a pedir para que quede campeón, ¿verdad? Y, pues, cada campeón tigre decía, ah, con ganas, ya, pues, no había visto campeón, otro tipo. Entonces, yo ahorita, a veces digo, chinga, todas las generaciones lo han visto campeón, 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 que ahorita es una mala temporada o un mal juego y ya, destruye. Ya me la acostumbran. Entonces, dicen, ah, pues, yo, eh, disfrutamos empatar en el Azteca o empatar en Cruz Azul, Azul, granos de jugar, o sea, salir, era, ya sabíamos que veías el calendario y decías, si lo ganas, si lo ganas, si lo ganas, y pierdes todos los de visita porque no ganamos nada y así era. Sí. Un cheque en blanco. Un cheque al portador. Dijimos. ¿Cuánto quieres que, que tigres pierdas? Sí, de hecho, pues, eh, yo siempre fue así y, pues, me enamoré de ese tigre. O sea, siempre he sido aficionado. Me tocó vivir el descenso. Me tocó muchas cosas que yo, pues, me, me marcaron en la vida y, pues, yo me sentía contento. Ah, o sea, decía, no pasa nada. Creo que el, el corazón de tigre es así. O sea, hasta a veces cuando uno pierde y dice, como quieras, agarras fuerza y le das vuelta a la hoja, ¿no? Pero, pues, así. Que hasta lo puedes decir coloquialmente, ¿no? En la pena. O sea, como quieras. Y yo luego con mi niño y con Alex que llora porque también dice, chingre, me dice, pues, estás igual que tú, está igual que tú. Y yo, pues, sí, pero él llora porque perdimos un, no sé, se eliminaron. Le digo, pero, pues, yo ni calificamos, chingre. Y así era. Así es esto. Pero, pues, bueno, es lo que uno va pasando a otras generaciones y, pues, qué bueno que le siga gustando a las nuevas generaciones, pero tampoco que no se ganchen, porque quieren futuros campeonatos todos. Cada torneo y está difícil, o sea. Ajá. Y creo que también, pues, es una manera de ver o como un ejemplo de que las cosas cuestan. O sea, como, pues, es un proceso, se puede tener malos ratos, pero, pues, por ahí llegará la recompensa. Subí un audio hace rato donde dice uno de los invitados, dice, es que yo me acuerdo mucho de la canción de Cerati, que ahí se tarda en llegar y al final hay recompensa. Entonces, creo que los tigres nos hicieron ver eso, como de todo lo que aguantamos. Este, y lo digo aguantamos porque de repente sí hay raza que dice Ustedes no juegan ni la madre. O sí, güey. Estuvimos todos los años ahí y cualquier juego, oyendo de visitante, como mencionaba hace rato, pues, nadie nos regaló nada, güey. De todo fue de que de nuestros ahorros o de separar o algo que admiro mucho es que sale el calendario y la gente ya está viendo. Me voy a ir a este, a este, a este. Sí, sí, sí. O comprando vuelos también, que seguramente te ha pasado. Sí, de hecho, eh, pues, es lo que la gente de Tigres siempre ha estado así. O sea, yo valoro mucho a la gente que viaja, este, y yo a muchos amigos y a lo mejor me están viendo, a lo mejor yo no podía ir por trabajo o así. Y yo les decía, no, ve tú, vete, yo te apoyo. Y me pueden decir tres, cuatro y van a comentar que yo los he apoyado para que vayan a sus viajes, para que, sin decir marcas, pero los he apoyado mucha gente para que ellos fueran. Ustedes saben quiénes son. Apoyen a Tigres, o sea, decir yo, no, pues, pues yo no puedo, eh, que dónde, échame la mano, el boleto, güey, qué, oye, y ahí estamos. Porque, pues, así es esto, ¿no? O sea, la gente, a veces veo en redes sociales de que cuánto les pagan y yo así, güey, estos creen que llegas uno a la puerta a tres y te dicen, eh, vas a ir, te dan mil pesos y no es cierto, o sea, no te dan nada, o sea. Comentarios en tiempos que, pues, ¿pa' qué vienen? ¿Pa' qué viajan? ¿Quién los trae aquí? O sea, cosas de ese tipo que ahorita con los jugadores que, que están en la actualidad, dices tú, bueno, estos tienen mucha garra y, y, y los aguantas, ¿no? O sea, dices, no, pues, entonces estábamos peor, te tiran una patada, o sea, ni, ni tenían esa identidad y ahorita que tienen estos jugadores, pues, le perdió a arroparlos porque se nos van a acabar, o sea. Sí. Y las nuevas generaciones no van acostumbrándose a esto, pero es difícil que vuelvan a venir otro Guiñet, o que venga otro Nahuel, o que venga otro Pizarro, otro Damián Álvarez, pues, no, no sé, no se dan en macetas, como dices. Sí, no sabemos cuándo nos toque y, pues, también es una manera de recordar de cómo avanza el tiempo y que, pues, las cosas no son para siempre, wey, un día, esperemos que no, pero por las nuevas generaciones que nos estén escuchando, sepan que puede pasar que, que Tigres vuelva a cosas así, ¿no? O sea, igual ya es, ya es muy difícil, ¿no? Porque ya tienen la vara bien alta, pero si pasa, pues, la cosa no va a abandonar y me acuerdo mucho, eh, pues, muchas frases de la barra. Había una, una playera que me tocó hacerles que me, ellos me pasan la frase y todo, la idea, ¿no? Y decían, nacimos para aguantar. Imagínate, wey. Imagínate, wey. Ah, la madre. Ese que, pues, sí, wey. O sea, el que no, el que no se la aguante, pues, bye, ¿no? No sé, si no aguantas, pues dale. Sí, la verdad, sí, pues, todas esas frases, eh, que salían, este, pues, esa, esa es una, es una ola de siempre volveré. Mucha gente dice, ah, wey, perdieron, qué chingos, otra vez vuelves. Y luego, ¿por qué vuelves? O sea, esto te atrae a ir otra vez a, a comprar el abono, a comprar la playera, a comprar todo. O sea, ¿por qué? Porque, pues, estamos viviendo una época chida, ¿no? De tigres, eh, fuerte, eh, no es, no es fácil estar así. Entonces, los procesos se van llevando y, pues, ya nos tocó una buena década. Entonces, ahora, pues, la gente que no se desespera, pues, si tuvimos un mal juego, así, no, reviente, no. Yo siempre he decido, pues, sí me molesta y todo, pero me aguanto. O sea, digo, ¿qué te voy a hacer? Estar ahí reventando, si no voy a ganar nada. O sea, entonces, pues, así, así es esto, pero sí nos tocó esas épocas. Oye, ¿y cuáles fueron o cuáles son los recuerdos, primeros recuerdos que tienes del uni? ¿Te acuerdas la primera vez que fuiste o simplemente recuerdas que fue lo que te gustó? Porque mencionando lo que te decía de que muchos niños compraban los dos estadios, ¿a ti qué te gustó del uni de las primeras veces? Bueno, mucha gente ahí de la colonia, pues, estudiaba en la uni, ¿no? Entonces, en esos tiempos les daban boletos por ir al estadio y todo eso. Entonces, yo decía, ah, con ganas así estudias y tienes este equipo y así. Entonces, las primeras veces que iba al estadio, pues, yo veía que la gente, pues, era de arriba y la pasaba bien, aunque perdieran. A menos nos tocaba, me tocó cuando en Santos que quemaron ahí el estadio, me tocó, este, pues, ver así broncas y así. Y yo decía, hombre, o sea, esto es otro rollo. Y luego, aunque empatáramos a uno, un partido muy difícil contra la América, con esas de América de Antonio Carlos Santos, o cosas así que batallabas, que decías, tú venga, si sacas un empate vas de gana, ¿no? O como cuando venía Coctempo y se burlaba de nosotros y decías, hombre, y luego después les ganabas y sentías esa garra. Que me gustó eso, o sea, la garra de siempre estar, siempre estar, siempre estar y la gente siempre apoyaba. Entonces, no sé si te fijas donde nosotros, siempre la gente tigre busca algo para ponerse, desde la gorrita que le planabas y el tigre aplaudía, este, un lienzo, un paleacate, algo siempre había ahí. O sea, entonces, pues, sientes eso de, es un estadio futbolero, no está frío, no está así como que, ah, bueno, siempre es esa unión que hay entre la gente y, y pues ahí me tocaba, me llamaba mi papá y decía, siempre eran los mismos los que estaban y el, desde el cartero que te hacía la cuenta y, vale, y, decías, tú, esto es una familia y mucho decía, este, pues amigos ahí como Paco, Paco Hernández que decía, esta es mi segunda casa. Entonces nací yo con eso, esta es mi segunda casa, esta es mi segunda casa, porque todas, toda la semana era el trabajo, en la casa, y el sábado era, tres de la tarde, pues, vamos a las cinco. Sí. Vete a las tres y yo, vamos a llegar, para que vas tan temprano, pues, no sé, desde comprar los tacos a vapor del güero, ir y comer y estar viendo el estadio y ver cómo se va llenando, eso era un folclore. Sí. Oye, ahora que mencionas lo de la comida, pues, ahorita está súper relacionado con eso. Eh, mencionaste los tacos de vapor. ¿Qué más veías en el estadio desde antes? Es porque sabemos lo que hay actualmente, pero ha habido cambios, ¿no? Incluso, no estoy seguro, a lo mejor lo ando regando, pero ya no está Tacos Chava. Eh, creo que no está ya. O sea, ya. Están a la nueve. Ya estuvieron mucho tiempo. Mucho tiempo. Estoy esperando a Chava, ya sabes, en la invitación aquí abierta. Saludos para Chava también. Y este, súper tigre también. Y, o sea, ¿qué veías o qué comidas, eh, pues, eran parte de la experiencia de ir al estadio? Bueno, en ese tiempo, pues, era que los taquitos de vapor, el hot dog, hay unas carnitas que vendían ahí. Y ahorita se ha estado como, como que más, este, más sudamericano. O sea, ahorita ya que está la, la torta del choripajan. Ahorita ya hasta te venden Cars Juniors y ya está medio más fresa, ¿no? Porque antes era así como que un plato blanco, un francés y una torta y de carne. Semillitas. Sí. Las semillas. Creo que no venden nada. Ya no venden nada. No venden semillas. Entonces, siempre está eso. O sea, ya sabemos que te bajabas del carro y el de las semillas ya te esperaba. Era una bolsa de, de cincuenta pesos y cómprale y te dan cuatro o cinco bolsitas. Y ahora ya te quitaron eso. Entonces, en cuestión de comida, pues, sí, ha cambiado mucho. O sea, ya lo, ya a ver si venden pizzas. Y ahora había elotes, churros, de cosas así. O sea, bueno, pues, bueno. Eso es lo que cambia. Porque creo que en las tecas también hasta maruchan. O una vez, bueno, a mí no, a Eben le hizo mal una de esas. Pero mucho. Cuidado con las maruchas. Mucha gente estaba con ganas, güey. O sea, cada cabeza es una barbacoa y como le cae bien a uno y otro. Pero sí, en cuestión de comida, una vez tuve la oportunidad ahí en... Antes de la pandemia, el tigre fan de experiencia. Ah, pues, por ti fui, güey. ¿Te acuerdas? Estuvo bien... Estaba bien curado porque... Pues, hay varios de tigres que... Que trabajan o que trabajaban ahí. Que, pues, que me ubicaban, ¿no? Este... Y me veían siempre ahí de que... Yo sentía que me veían hace otra vez. Sí. Sí, pues, ahí estuvimos, este... O sea, pues, dándole ese folclore porque, digo, pues, somos regios y... Y hubo una... Una vez una zona que, pues, vendían parrillada. Así, es decir, una zona así como que... El tigre fan experience. Y entonces, pues, nosotros, cuando fue la inauguración, pues, todos los grupos decidimos de comer y todo ese rollo. Y entonces, yo le decía, no, hombre, tú, ponle el carbón que se vea así. El humo que se vea así. Que huele... Que la gente diga, ah, huele con madre. O sea, vas al estadio y huele rico. O sea, este... Algo folclore regio. Sí. Está bien chido. Ahí ya... Ya era Grill Team. Ahorita llegaremos a la parte donde nos cuentes cómo... Cómo hiciste la marca. Pero han pasado muchas cosas. Eh... Ahorita... Recordando. O sea, todo mundo tiene sus previas. O ya sea en la casa. O los barrios de libres y locos. O vas al restaurante que está enfrente del estadio. Tuvimos un tiempo... Unas previas bien chidas en frente del uni. En el estacionamiento. Gente que estaba... Estaba con ganas ahí porque hace... Ahorita estaba platicando en la comida que estuve. La gente lleva su asador. Y prendes tu... Pues, tu carnita y tu pollito. Lo que sea. Dos, tres chéveres. Y, pues, mira. Ah, bueno. Ahí el ambiente, ¿no? Yo creo que ya cerraron esa zona. Sí. No está activado ahí. Entonces, estaba... Estaba chido porque haces tu... Tu previa. O sea, me tocó hacer pregas con... Con libres y locos. De repente que hablaba con Samuel. Un saludo para él. Que... Eh, vamos a juntarnos ahí en la bodega de gustos y cosas. Y hacíamos una carnita y unas papas y todo. Y de ahí lo menos al estadio y con ganas de cooperacha y así. Pero ese folclor rígido de hacer una carne asada. Pues, que siga... Que sigan las generaciones. Pero sí, la gente ya se identifica más de que una carnita y luego al estadio. Así. Eso sí está con ganas. Sí. La neta se me hace muy chido. Creo que es una combinación que normalmente la gente aplica. A lo mejor si no tienen la oportunidad de ir al estadio, casi, casi es, eh, de cajón de que van a hacer carne asada en sus casas. Sí. Y, pues, la gente... Pues, aquí tú sabes que en Nuevo León la carne asada es... Es top, ¿verdad? Es como... Las tortas de gas en Guadalajara o las tortas de tamal en... En Ciudad de México. Aquí, pues, todos hacen su carnita asada. Y, pues, todo va alrededor del carbón y el folclor de poner las cebollitas, hacerse una salsa y así. Y, pues, todo eso, pues, son lo que atrae no más al fútbol. Sí. Sí. Y estamos pegados ahí. Por eso, pues, a mí me gusta mucho todo eso. He participado en... En concursos, en todo. Desde barbecue a carne asada y todo ese rollo. Y siempre están, eh, aunados con el fútbol. Y, pues, mucha gente me dice, pues, tú eres tigre. Y, a veces, hay gente que no va... No quiere ir a la tienda porque... Es de tigre. Porque está lleno... Es de tigre. Eso está amarillo, ¿verdad? No, pues, hay que cargar la cruz, ¿verdad? Así. También, de repente, a mí me dicen, de, ¿qué? ¿Qué pedo? Tu Instagram. Puras cosas de tigres. Y, pues, tiene mi nombre, ¿no? Sí, sí. Y digo, pues, sí, pero... O sea, sí, no. Como de que son de cosas que hacemos que de alguna manera están ligadas. Y por ahí va la siguiente pregunta de... ¿Cómo empiezan los proyectos de la comida? Eh... ¿Tienes como un grupo de amigos primero que se... Que se hacían llamar los argüenderos de la U y andaban de viaje y todo? Según yo, de ahí, como que ese mismo grupo empiezan a ser parrilleros de la U. No sé si sea el primer grupo que haces como... Como de parrilla. Y si nace simplemente porque te gustó el nombre e identificarte con tigres o nace después de hacer las previas y convivencia con los libres y la guerra de asadores. Sí. Este... Entonces, ¿cómo nació parrilleros de la U que creo que fue como de los primeros escalones para llegar a Grill Team, güey? Sí, eh... Empezamos con los argüenderos y con toda la raza y que nos uníamos y empezamos ahí a hacer un grupo, ¿no? Pero luego ya después, este... Hablé con... Con Samuel e hicieron una guerra de asadores, que fue ahí en... La Euro, creo que... Sí. En Euro. Y me acuerdo que, eh, no, pues voy a participar a Gadiere y quién más, ¿no? Pues que se apuntan los de... Otros grupos, así. Pero el nombre, yo me acuerdo que Samuel le puso en parrilleros de la U. Mira, pues parrilleros de la U. Que éramos Gus, eh... Yo y... Pues en sí nada más éramos nosotros y así. Y pues me ayudaba ahí dos, tres razas y iba y todo. Y luego ya otro, no, pues que yo hago esto y así. Y ya hicieron una dinámica y creo que fueron... O sea, una playera de yo niño firmada y ganaron y todo. Y de ahí nace. Y luego después había... Ahora en el... En el HIV de... En el SMP hace un concurso y luego ya podemos meterlo. Y pues nos metimos y ganamos el... El Team Spirit en el 2016 y... Creo que nomás esa vez ganamos eso. Y reunimos más gente que iba al estadio, que yo también soy tigre y todo. Y empezamos a obtener apoyo de... Pues de ciertos artistas, comentaristas y nos hacían... Y pusiamos mucho ruido. Y luego después en el 2017 fue igual. Ganamos Team Spirit y ganamos People Choice y... Y por toda la gente. Ah, con ganas, ¿verdad? Este... Y pues ahí también nos invitaban los libres locos a... En las previas que era... Tigres Expo Campeón o algo así que decía. Expo Tigres Campeón. Expo Tigres Campeón. Y luego después pues nosotros vendíamos ahí la comida, que carnita y pues ahí iban otros y más gente a vender y todo ese rollo. Y pues ahí nos dieron la oportunidad. Y ahí empezamos a trabajar en eso. Y ya después... Pues me alejé un poco ahí del 2018 y... Y formé la marca de... De Grill Team que ahí pues tú me ayudaste... Pues los dos logos de Parrillo de Logo y de Grill Team pues tú me ayudaste con el... Con el logo y el diseño. Y pues aquí estamos. Vi una historia de Nahuel que iba saliendo de tu tienda y traía esa gorra. Sí. Y le puse gran logo. Sí. Y dice tú que hiciste logo. Sí, pues le digo me tengo que echar porra si no quién me echa. Sí, pues ahí en el... Pues tuve la oportunidad de ir gracias a Paco de... Del Nandas y Samuel que hicimos un programa que... Del Nandas Radio. Y hemos hecho una competencia de asado argentino contra carne asada en México. Entonces... Nahuel llevó a sus amigos e hicieron ahí una competencia y todo. Y pues se puso chido y dibujó música y todo. De hecho... Pues ahí se ve donde Nahuel baila y todo. Sí. Que fue ahí en la tienda. Y pues él le gustó, ¿no? O sea, y tuve esa relación con él y empezamos a platicar y... No, este... Eh... Hay muchos cortes que ellos no consiguen aquí o si los consiguen se los hacen diferente. Entonces... Pues de repente, oye, este... Ocupo este corte. Ah, vacío. Ah, bueno. Y es que me dan estas cosas, pero no es. La onda es porque es una misma parte de las redes, pero está cortada diferente, supongo. O sea, como ellos la consumen. Es diferente el corte. En muchos lados, pues aquí está un poco más seleccionado el corte de primario. Y allá ellos usan mucho lo que decían siendo las tripas o las vísceras, el suadero, suaderito. Así le llamamos a mejor aquí. Y pues ellos traen su nombre, ¿no? Entonces me dice, oye, quiero matambre. Y pues ahí le empecé a llevar. Y le llevé a esos sonadores que vamos a tener regalos que te traje aquí para regalar por la raza y hagas una dinámica. Y ahí fue donde empecé a platicar con él. Tuvimos en el programa. Y oye, esto... De hecho, en el programa, pues le conseguí el Fernet que le gusta. Este... Todo lo que le gusta. Todo lo que le gusta. Ya nos brincamos de que cómo... Cómo empezó como... Digamos, ya Grill Team. O sea, cómo decides hacerlo. Ahorita lo tocamos. Pero hablando de... De Nahuel, que también traigo tu playera nahuelista de regalo. Muchas gracias. Para que te... Te la estrenes. Y a lo mejor el domingo, no sé. Este... Y cómo investigas qué le gusta, güey. O sea, le preguntas a... A raza que lo conoce. O... O sabes como que... Qué detalles tener con... Pues con alguien que es de Argentina. No, pues es que... A mí siempre la gente que me conoce siempre me gusta tratarlo bien de principio a fin. Y entonces investigué ahí con... Pues un conocido. Que... Conocí ahí al representante o algo así. Y le dijo, oye, que no. Pues le gusta esto. O sea, yo no sabía ni nada. Entonces, pues le llevé todo. Él me pasó una lista a Paco y le dijo, oye, ocupamos esto para... La competencia y esto. Y pues yo le llevé todo lo que ocupaba. Este... Armamos... Armé una tienda de grill y todo. Y pues le gustó. Entonces decía, ah, pues aquí tienes todos los sazonadores. Y eso es mucho nomás de usar sal o sal y pimienta y así. Que le dijiste, y eso que ya no se llama Parrilleros de la U. Es que no te haces más fan. Sí, sí, sí. Y luego ya, pues fue el primer programa. Y luego después el segundo programa vino Pablo Lescano. También estuvo ahí aquí en el centro de Monterrey. Y también la pasamos bien. Hizo una receta. O sea, yo pues bien bendecido por... O sea, yo tenía a mi ídolo ahí. O sea, ahí cerca. Sí. Platicando. Nervioso, así como que le hablo, no le hablo. ¿Qué le digo? O sea, porque a mí tampoco me gusta ser en palabra. De que no manches, estoy en mi local y me siento bien nervioso. Ah, sí. Sí, sí. Yo sí, qué onda, sé yo. Es un sueño, o sea, tenerlo aquí, pues, platicando. Haciendo una carne todavía. Algo que me gusta. Te dije, bueno, mejor fue y te hice un autógrafo y así. Y no, no. Y yo decía... Conviviste con la persona. Sí, sí. Y luego ya... Dice, bueno, ya, este, pues, ya pasó. Pues, ya ahí quedó. Y luego de repente, oye, ¿sabes qué? Es que, este, me mandó un WhatsApp. Oye, es que a Guido le gustan los sazonadores. Ah, bueno. Y yo, oye, yo también así, eh, no, pues, me pasó tu teléfono. Y yo, sí, me los puedes mandar. Y ya, le mandé sazonadores. ¿Cómo se llaman los sazonadores? Eh, no, pues, ahí te... Pues, son de carne roja. O sea, lo tienes como nada más el ingrediente. Sí, sí, o sea, tenemos para carne roja. Entonces, eh, mix de sales, eh, sal ahumada. Y un sazonador de Don Chuy, salvo para él, que hicimos ahí en la tienda. Entonces, oye, le gustan. Y yo, no, pues, déjale, mando un kit. Ah, bueno, pues, le mandé un kit. Y le mandé un vasito. Siempre me ve algo y... Y a su casa y todo. Y yo, oye, no, pues, gracias. ¿Cuánto? No, pues, tanto. Órale, ya está. Y yo decía, bueno, pues, ahora Pizarro. Oye, aplicando la de El Sazonador, que le gusta a... ¿De dónde o sí? No, a Guido Pizarro. Porque me acuerdo, hay gente que vende tortas. Y afuera, lleve la torta de Guiñac. A Guiñac, güey. Son las de Ramón. De las que comprábamos cuando... De lo que hablabas hace rato, güey. Y dicen que son las de Guiñac. O en femenil me tocó escuchar las tortas que le gustan a Cati Martínez cuando estaba. Y yo, qué pedo. O sea, es una manera de llamar la atención. Y se me hace bien chido que haya nacido este gusto por la parrilla y todo. Porque también era algo que estaba muy ligado al fútbol. Y de repente, que te hayas aventado a hacerlo. Porque siempre que hacemos un proyecto nuevo, está el miedo. Que si la voy a armar. Que si este es el mejor lugar en donde ponerme. Que si me va a comprar, no sé, los conocidos, amigos, la familia. Y de repente, qué pedo, estoy aquí haciendo un programa en mi local. Que empecé con mucho esfuerzo y están estos vatos. Sí, la verdad. Porque yo también hacía programas y tenía ahí la producción y todo. Y luego, vamos a hacer esto. Y yo, no, pues encantada. Dice, mejor no va a venir. No, mejor no va a venir. Y dicen, no, pues ahorita viene. Y yo, no, ahorita llega. Y ahorita viene. Pues quién sabe. Ya llega y todo. Y luego ya tengo fotos donde una abuela así me abrazaba. No, sí, mira. Y yo, no va a venir. Y pues mi niño me decía, epa, ¿estabas con Agüe? Y yo, ah, no, pues sí. Y luego un día se lo presenté. Y dijo, no, vamos a ser campeones. Vas a ver. Y nos eliminan. Y luego estaba llorando. Es que en Agüe me dijo, pues sí, pero es fútbol. ¿Qué quieres que hagas? Y yo, pues no todos vamos a ganar. Y yo, pues así es esto. A ver, saca puros dieces. Pues nada. Que se echa para atrás. Pues así manejaba. Y luego ya, este, como decías, hace días. Este, oye, me ha pedido antes de que acabara la temporada unos chinchulines y así. Y pues ya he investido y ya los tengo. Y me dice, no, me fui. Pues se acabó la temporada. Me fui de vacaciones. Pasó todo esto. Me dice, oye, ¿y cómo puedo este carne y todo? Le digo, no, sí. Y le digo, vente, aquí tengo lo que me habías pedido. Y le digo, ah, bueno, no, podrás hacer rato hoy. Dije, nada. No va a venir, como la vez pasada. Sí. No, siempre, siempre he ido, pero le digo, que va a venir. Y le digo, bueno, a rato te caigo. Y yo, pues está bien. Y luego más tarde, este, me voy a tardar medio. Y 40 minutos llego y ya, pues aquí está bien, así. Yo no le dije a la gente, déjame venir, ¿verdad? Porque pues empieza a llegar más gente y así. Y como cosa de chadrez, en la tienda empezó a llegar gente. Pero a comprar. Entonces como, son cierre de año, viene mucha gente de fueras. Entonces, ve, yo tenía llenas de venir a la tienda y quiero estos sazonados. Yo vengo de Ciudad de México y así. Y yo decía, echen, vino gente. Y menos de una de la tarde. Ya estaciona, llega. Y pues, ay, no, ya le he tenido todo listo. Porque pues, dices, tú, mejor no me voy a llegar y ten y podrás. Y se sienta. Y yo, a la madre. Y, oye, ¿qué le diga? O sea, así no. ¿Mate o qué? Y le digo, no, no, bien. Y yo, oye, ya empezamos a platicar así de cosas de fútbol y de la carne y de lo que hace. Y que si una reta en carne. Porque, pues, él hace unas recetas. Porque a veces lo veo que sube. Y si le comento. Le digo, ¿la reta o qué? Y yo, no, sí. Yo no sabía yo hacer esto. Y he aprendido. Y, pues, yo también me caracterizo en dar cursos. Le digo, pues, dime. Y hacemos un cursito ahí. Y te cocino. No, sí, nos ponemos de acuerdo. Y, pues, ya estuve ahí un rato. Y me había regalado esta camisa. Mi compadre, Chon, que me la regaló. Le dije, pues, fírmela. Aprovecha. Ahí trae la firma. A ver si se alcanza a ver. Este, y luego me, y luego otra que me regaló Mario. Una verde de él. Y dije, no, pues, una vez aprovecho y que me la firme. Porque, pues, hayan regalos que me han dado de Navidad. Le dije, eh, ¿qué te le, qué le pongo? Le digo, lo que quieras. O sea, yo no, no exijo de que ponle esto. O sea, te la dedico. Le digo, lo que quieras. O sea, sí. La gente que conoce en la tienda, pues, siempre tengo playeras de tigres y todo. Recuerdos. O sea, tú vas a un museo de tigres. De todas mis cosas que tengo. Pero sí, este, me fue bien. Y ahí, pues, viste la gorra y todo ese rollo. Y, pues, con ganas y así. Con madre. ¿Qué onda con la rosa que estaba ahí? O sea, que les tocó verlo. O sea, sí hubo que él viera a la gente que andaba comprando y eso. Sí, de hecho, había gente y luego lo veía. Y así como que, ¿será o no será? Y lo, eh, fue una foto y lo sí. Y, pues, yo tampoco me gusta de que, eh, venga gente para que lo viera. Había gente, hemos quedado campeones un día antes y... Y se quedaron campeones, ah, sí. No, no, pues, este falló un penal, este cabrón. Y el otro y... No, sí, hay unas historias. Y yo, madre, o sea, si vio lo que subo, ¿verdad? Y, pues, bueno, chido. Y la gente que fue, de qué, no, bueno, una foto y así. Se llevó esa experiencia de que andaban en la tienda y, pues, estaban, no eran comprados. No fue planeado ni nada. La verdad, no, no, o sea, así se fue dando, ¿no? Y duró como una hora y media platicando y hablamos del mundial, hablamos de cómo era Messi, qué sé, lo había felicitado. O sea, ya me creía yo un podcast ahí platicando con él. No, sí, esto y lo otro y qué iba a hacer de comer y cómo le hacía y qué... Cosas así de recetas, ya, más que nada de carne o cosas así. Y, pues, me fue bien, o sea. Seguramente te pasó así de... Que está bien interesante la plática y eso que dices, chinga, ¿por qué uno se está grabando, güey? Sí, vete, sí. Sobre todo porque si tuviste experiencia de tener programas. Sí, sí, sí. Que ahorita lo que nos contaste son unos programas de Nanda Radio que se hicieron en tu local. Que se hicieron, supongo que con la producción que tienes, o no sé si ellos la llevaron. Una fue de ellos y de... de con Global y la otra sí la llevé. La de con... fue con Pablo y fue don Javier López. Sí. Y también tu coheto. Y también tienes unos programas que hiciste tú específicamente de Grill Team. De... Estaban en las noches, ¿verdad? Sí, noches de Grill Team que había pandemia y... Pues, digo, el fútbol me ha... de Tigres me ha dado muchos conocidos que, pues, también conocía a Jair del Plan al Chino. Y entonces los llevé una vez ahí a la casa y tocaron e hicieron ahí una... una parrillada y platicábamos así de Tigres también y todo. Y, pues, eh... los hacía una vez por semana y, pues, la gente estaba en pandemia. Pues, yo decía, pues, ¿cómo le hago para traer gente a la tienda? Entonces, fin de semana vendía comida y así. Y, pues, ahí fue... también se fue dando de eso de que, pues, la gente iba ahí y se identificaba, ¿no? O sea, de lo que era la tienda y, pues, así iba y compraba y esos programas, pues, ahí estuve dándole. Y dentro... en uno de ellos estuvo Peyo Maldonado que me comentaba hasta ahí y lo invité. Sí, de hecho, es una de las cosas chidas que nos dejó la pandemia que mucha gente se atrevió a hacer cosas que no hacía. O a ver la manera de cómo... de cómo sobrevivir el negocio o reinventarse o... Y yo me acuerdo mucho, y te comentaba antes de grabar, lo de Peyo. A mí me sorprendió bastante que tenías a Peyo de invitado y luego de repente me manda saludos porque estuvo en el podcast y que porque escuchó al Pastor Lozano y ahí... yo no sabía esto. Pero dice que a raíz de haber escuchado al Pastor Lozano en el podcast, lo invita a participar en la tele, güey. Y yo dije, no, manche, güey. O sea, cómo... pues, se van conectando muchas cosas y... Incluso le dices de que era... este... eres de los buenos o no sé qué y ahí mandan saludos, así que muchas gracias. Pastor, y te lo digo abiertamente, y te voy a decir por qué también. El Pastor va a llegar a ser, y esa fue mi misión con él, cuando yo lo busqué. Yo lo vi en un podcast, el de mi compadre Elín Licea. Ah, sí, Elín, sí. De los Incomparables. Sí, sí, sí. Saludos a mi compadre. Sí, claro que sí, a mi compadrito del alma. De hecho, Elín... Que también le hizo a mí el logo de la palabra del gurú. Grill Team lo hizo a Elín. Mira, ¿ves? Compadre. Estamos conectados. Exactamente, bien, bien. Recuerda que los chingones se juntan con los chingones. Sí. ¿Verdad? Bueno. Y haz de cuenta que yo lo escucho, veo el podcast, y lo primero que hago es, le marco a mi novio y le digo, eh, tienes que ver esto. Este güey está bien cabrón. Enfócate nada más en cómo es transparente, auténtico y conecta con la gente. Consigo el teléfono del pastor, le marco, batallo para dar con él, ¿verdad? Ya, ya, por fin, encuentro al pastor y le platico el proyecto. Y la misión que yo tengo con el pastor Rosarno es hacerlo el analista más querido en todo el fútbol regiomontano. Y vamos por un gran camino porque el pastor es carismático, tiene ángel, es bien natural, espontáneo. Entonces, es un talento que en los medios estaba desaprovechado. Porque él también, él también me dijo, hey, yo nunca había querido entrarle a algo, me invitaron una vez los de enfrente, pero me cae bien mal aquel, que es el mero mero. Tú ya sabes quién es. Exacto. Y eso todavía, pues, a mí me ayudó más porque dije, perfecto, quiere decir que al pastor, aunque le pongan medio millón o lo que sea, ¿verdad? Por poner un dato, se va a quedar aquí. Y el pastor tiene un futuro enorme en los medios, enorme. Van dos semanas y me dice, no, ya salgo y todo el mundo, oye, te vi y vi y esto y el otro y me invitan a programas y le digo, y vamos calentando, pastor. Sí, 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 pues yo le comenté ahí de lo que, pues lo que me ha ayudado, el logo y todo ese rollo. Y, pues, le veo en el podcast, le veo la cualidad, ¿no? Al pastor y, pues, vengase. Y ya, pues, ahí tenemos una relación ahí que de repente cotorreamos y esto y lo otro. Ahí estuve colaborando con él en sus programas y todo ese rollo. Y, pues, también de repente, ay, compadre, una carnita o algo, este, al restaurante o así. Y, pues, ahí platicamos. Ahora que andaba en el Mundial, este, se tuvo otro buen amigo ahí, Willy, saludos. Este, se fue a 32 Juegos del Mundial. Y me dijo, este, me dice lo de a Pai Oliveira, nada, mi compadre. Ah, de la mañana fue a 32 Juegos del Mundial. ¡A la madre! Este, y, pues, ahí, ahí se conocieron y yo, no, pues, lo conozco porque ya hacemos algo, lo echamos chévere, bueno. Estos programas todavía, o sea, se quedaron arriba. ¿La gente los puede, los puede ver después? Sí, están en la YouTube, arroba, agril, tmv, te diría, en todas las redes sociales, están en YouTube y en Facebook, ahí en la página. Ajá. Y esto del Nanda Radio, que nos contabas que fue en Abuel, que uno fue con Pablo Lescano y esto, pues, obviamente es por esa relación de amistad que existía con Samuel y con los libres, que ellos, supongo que buscan un espacio en donde hacerlo y tú les dices, eh, pues, láncense acá, o cómo estuvo para que se armara. Sí, porque el, el objetivo del primer programa era hacer una competencia de, de, de parrieta. Pues, ¿quién tiene parries? Pues, ayer. Entonces, le digo, pues, vénganse aquí, yo les acomodo todo. Pues, tienes todo en realidad, güey. Yo les pongo lo que ocupen, así, y si va a venir Abuel y ustedes, pues, vamos a hacer algo fuerte, estuvo bien ese programa, estuvo con ganas, estuvo buena audiencia, la gente, pues, contenta y así. Y luego en el de Pablo también, que querían hacerlo ya segunda parte, pero ya Pablo cocinando y se ven, tuvo un matambre de, de, así como pizza y así, pues, ayer se lo, se lo aprendí. Y, este, y, pues, igual, este, estuvimos ahí esta tarde platicando anécdotas y así. Pues, yo realmente, pues, era la primera vez que platicaba. Ahora sí, pues, Samuel siempre me ha apoyado y siempre, oye, esto, o sea, puede ser esto, o así. Igual, este, de repente salen, que hay que hacer un apoyo de, bueno, los niños de fútbol o así. Y siempre ahí los he, los he tratado de, de estar ahí apoyando. ¿Qué recuerdas de algo que hayan dicho? Alguna cosa, no sé, incluso hasta puede ser graciosa. Recuerdo que, por ejemplo, Nahuel, a lo mejor recordarán porque lo hicieron como video cortito, o como gif, que el vato está bailando como así, para atrás, ¿no? Entonces, de, de esos programas, ¿qué anécdota tienes que nos cuentes que, a lo mejor, o fueron detrás de cámaras, o fueron durante la grabación? Entonces, que, que digas, Nah, pues, esto me gustó mucho. Eh, no, pues, la, la calidad humana que tiene, o sea, a veces son, a veces son jugadores que no traen nada y son mil mamones, ¿verdad? Entonces, de veces en agua le hacían, Oye, pues, ahí estaba, le traía a Don Chu llevándole su bebida, y dice, No, usted, sírvame todo lo que quiera, usted le hago lo que quiera, yo le firmo lo que quiera. O sea, y, oja, no, o sea, así, así, de esas cosas, se sintió a gusto. Por uno los tomó una de ropa, no, y que, eh, esto, y, o sea, eso, eso fue lo que yo vi que él estaba tranquilo. Este, y, aparte que siempre, pues, bien natural, o sea, nunca, eh, nada mamón, nada frío, nada, 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 sí, o sea, siempre como ese, así, nunca, no lo he tratado yo así, y, y platicar de él de comida, de carne, de lo que él hace, y luego yo le decía, ah, es que le ponen esto, o le ponen lo otro, o le ponen, sí, ándale eso, va, y, pues, ahí, oye, no, pues, que la verdad es que usamos esta madera, y nosotros usamos esto, es que aquí hay carbón, es que, eh, yo no encuentro esto aquí, va, bueno, lo venden acá, mira, ah, bueno, usa esto, esto te lo, así, va, entonces, pues, esa experiencia que tuve yo de él platicar de comida, dice, yo nunca hacía nada de comida, o sea, nunca, no tenía tanta experiencia, y ahorita, pues, me fui dando a, a, a practicar, practicar, y, pues, ahí le llevo, ¿no? Entonces, si me dice, oye, es que aquí todos le echan chimichurri, y nada más allá es el, el chimichurri es para el choripán, y aquí hasta las empanadas, y, pues, o sea, cosas de ese tipo, ¿no? Así. Sí, que terminó siendo como un intercambio cultural, estar ahí, en ese programa. Sí, y digo, así, este, le digo, mira, tengo esas camisas, esas playeras, esas firmadas, y lo, ah, sí, en mi oficina tengo, por ejemplo, la del gol, una de las del gol que cuando metió mi abuela, el gol, este, y me la, me la firmó, y luego otro buen amigo me, me, me dio la del 2011, que, con las firmas del 2011, de Tigres, y luego una de que me firmó Sosa, de, una vez cuando fuimos a Panamá, y me la firmó, y tengo, pues, la del, del 2017 con las firmas, tengo la de León, todas las finales las, las tengo firmadas, así, y es parte de ahí de lo que, pues, es como un tesoro para mí, ¿no? O sea, este, y, pues, la gente que va a la tienda, pues, las ve y dice, o sea, toda madre, este, y. Y la ven los que dicen, ah, es que sí, aquí son tigres. Aquí son tigres. Entonces, pues, todo está amarillo, y tú, pues, tigres, o sea, yo soy tigres, o sea, pues, ¿qué le hago? O sea, ahí sí, digo, tengo cuadros que me han regalado de fotos de una de Pumas, que me regaló este Rudy, y la tengo, el primer cuadro que me regaló, el amigo me da para que le hiciera el bolillo, le dicen, ahí, ahí también siempre va a la tienda, y le digo, mira, esto usted me lo regaló, y digo, ajá, sí, es cierto, o sea, está hablando de que estaba Pancho Avilán de, de, de director técnico, o sea, así, de ese equipo, y él está colgado, o sea, así. Entonces, pues, eh, pues, a mí me gusta mucho esto del, del folclor con tigres, este, de estar pegado en el estadio, o haciendo una previa, que la gente, de repente, ahí en la tienda hacemos previa, y la gente se va al estadio, vendemos algo ahí de comida, y luego ya siguen todos para el estadio, una chévere, y así, así la pasamos. Eso, lo de la comida, eh, está todos los fines, ¿verdad? Eh, todos los días. Eh, hicimos unas remodelaciones, pero ahorita, a partir de este fin de semana, va a haber ya comida, a haber pizzas y todo ese rollo, y vamos a estar vendiendo así, la gente que quiera llevar su previa puede llevar su cerveza, se echa dos, tres cervecitas, y lo que tengamos de comida, come, ya se van al estadio. Sí, he visto porque, pues, veo las publicaciones de redes, y de repente ahí ponen como de que andan previa aquí antes del juego, este, o, o pasa por tu pedido, o pasa y recoge, entonces está chido que, pues, sea una opción que una. ¿Sabes qué? Casi, casi como otro tipo de grupos, ¿no? Me imagino así onda como los cristianos que se ponían entre ellos, o que son así como que muy unidos. Pues, los tigres también, o sea, que, que la misma raza tigre consuma cosas de los tigres, o sea, del, del, la misma afición está con Mario. Sí, pues, eh, la, la gente sabe, y aparte yo siempre le meto calidad y amor en la comida, entonces sabe que, o sea, a lo mejor puedo vender algo, pero a veces le digo, eh, pon esa carnita, esa flechita, es que los tigres nos caracterizan que por la flecha, pues, pues. Güey, me la ganaste, te pregunto. Pero es, esa, la flechita es, es un folclore, o sea, el humo y todo. Entonces, le digo, eh, pon unas flechitas ahí para que la raza consuma y coma y todo, o sea, no, eso, eh, a mí me gusta eso, o sea, que la gente diga, bueno, hiciste esta salsa, ¿cómo le hiciste? No, pues, así que me pregunte, que me diga, y ya se va a ir al estadio y ven comida y a toda madre. Pues, está bien curado el mame ese de que los tigres somos de flechita, güey. Eh, ¿crees que sí? Sí, la verdad, sí, somos de flechita, o sea, eh, pues, un corte más rico, o sea, es lo que me gusta, así, pues, en taquitos, así, con una buena salsa, o sea, no ocupas un buen corte para, para hacer una previa, entonces, pues, no, no, pues, déjalos, se acabe, la verdad, este, es muy rico, me gusta. Picadita, así, como dices, en taco, una salsa chida. Con eso tiene. Ah, güey, con más. Un huevo de camole, tortilla, y ya, sí, acabas con eso. Sí. O recuerdo que, por ejemplo, la raza hacía burlas, así, de que, no, así, en una reunión, avienta primero la flecha, güey, para que la gente empiece a llenar con eso, güey. Y la verdad es que, eh, es la cultura del régimen, al final todos empezamos con eso, o sea, empezamos a hacer una flechita, y pues, ahí te le llevas dando vuelta, y haces el humaceral, y prendes el carbón, y todo, se prende con la grasa, pero sí es algo, algo rico, o sea, si lo sabes hacer, te va a gustar, si vas a hacer algo ahí quemado, pues, no te va a gustar, pero sí, creo que los tigres somos los número uno en la flecha. De hecho, mira, esta, esta gorra, ¿qué dice aquí? ¿Pasarán? Está con, ah, 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 ah. Eso, ahí la, ahí la tenemos en la tienda. ¿Por qué? Porque eso es, es, es primordial. Y, y este, pero pues sí, o sea, que nos, que nos apoyan los dueños de la flecha, que nos apoyan en eso. O sea, al final de cuentas, prefiero que digan eso, porque nos juntamos, y pues, pues, los reyes ni se juntan. Sí. O sea, cuando esto es una previa de reyes, bien. Creo que es parte, ¿no? También, o sea, como, la unión, o sea, la, la comunidad que, que hace tigres, eso está con madre. Por eso, se acaba, por ejemplo, el tema de las previas, o, o que teníamos esas previas frente al estadio. Bueno, ojalá se lleguen a reactivar, que alguien haga algo con ese lugar, porque ahí está, no hay nada, güey, ahorita creo que no hay nada. Eh, no, porque creo que hubo detalles de permisos de, por el, por el estacionamiento y cosas así, pero está muy bueno el lugar ese. Digo, gobraban 200 bolas de estacionamiento. Sí, pero, y tenía una zona así como que de conazadores, y entonces estaba bien, pues había grupos, había gente que llevaba grupos, y todo ese, güey, pues se miraba chido. Y ahorita, pues, está como que la gente se pone más alejada, o en su casa, o busca un lugar, o ahí cercano, hacer algo, pero, no, es lo mismo, o sea, ese, ese lugar está, porque saludabas a todos. Sí, estaba bien chido, güey. Te pasas a la raza, y qué onda, güey. O sea, te das cuenta que llegabas ahí, nada más entrabas, y ya se oía la música, y te daba mucha sed, y así. Sí, era, era, era padre, pero, pues, bueno, esperamos que lo reactiven ahora, en esta temporada. Sí, oye, cuéntame un poco, sé que mucha raza de repente no le gusta, si vas a ayudar a algún, algún grupo, si vas a ayudar a un comedor, si vas a ayudar a un evento de los libres, o si vas a apoyarnos en la onda de los juguetes, como que mucha gente no le gusta compartir eso. Ah, sí, sí. Porque dicen, no, es que se ve como que lo estoy presumiendo, y, a mí me gusta verlo más, de que si lo muestro, más gente va a decir, yo también quiero, güey, o sea, yo también ayudo. O, por ejemplo, muchas veces en los juguetes se han acercado de que, yo te quiero ayudar, porque siempre he querido, pero no sabían dónde. Y ya saben que todos es, normalmente es porque somos tigres, y eso es como siempre se ha manejado. Bueno, entonces, de ese tipo de eventos, si nos puedes compartir algo del apoyo que ha dado Grill Team, o que has dado tú. Bueno, en, de hecho acabo de abrir una página que se llama Grill Team Social. En esa, en esa página, este, hay mucha gente que de repente comparte, que quiere con, con, eh, apadrenar, apadrenar niños, que anda buscando un tipo de sangre, o que, entonces ahí lo publicamos. Eh, yo, por eso mismo de que, ay, no quiero decir que Grill Team dio esto, o sea, digo, mejor apoyamos ahí, y, o sea, es que esta persona ocupa juguetes, y, y la gente se entrega, y ya se les manda un video de que, mira, tus juguetes se fueron así, y en este año apoyamos ahí, apadrenamos a, como a, entre toda la comunidad de Grill Team, y fueron como 150 niños de cartas, de niños de, a la Sierra Tarahumana. También hubo, este, unos chili dogs que aventamos ahí para, para una asociación ahí, que, o sea, a Denise y a Bebo ahí, que los apoyamos, ahí mandamos hot dogs, y luego me comparé, Luis, este, los van también a su esposa, les apoyamos comida de hot dogs, y, este, y así de repente, también la vez pasada, tuvimos un evento, y probablemente no vendimos lo que era, y le dije, o sea, es que hagan taquitos, de picadillo con papo, y háganlos, y ven, déjenlos a los hospitales, o así, y fueron, y, y ahí nació la idea de que, eh, bueno, pues, a lo mejor muchos dicen, bueno, vamos a tirarla, vamos, vamos a hacer algo, y entre toda la gente fue, y se dieron los, los, los taquitos, eh, ahora que fue lo del, 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 en los niños de Libres y Locos, también mandé unos balones, o sea, siempre he tratado de apoyar, pero, eh, ya, en la página esa, si ocupan algo, o quieren, este, eh, ocupan algún apoyo, o así, pues, ahí mismo ya vemos cómo los podemos ayudar, la comunidad de nosotros, de Grill Team, pues, es, es un grupo que va a ir a los cursos, porque hacemos cursos, y ahí, pues, se apoya la gente, y, oye, están, ocupan esto, no, pues, yo pongo juguetes, y, pues, ahí, igual, te ofrezco el lugar, si un día quieres, que sea un centro de acopio, se puede utilizar ahí, sin ningún problema. A un mercadito tigre, aventando aquí, este, aventando en la grabación, este, el compromiso. Ándale, no, pues, ahí está la instalación, te digo, estamos listos, tú me dices qué se tiene que hacer, este, y, pues, ahí todo el equipo estamos puestos para lo que se tiene que, lo que tú digas, hacemos ahí, o sea. Buen madre, qué chido, muchas gracias. Es que, bueno, el, el local, igual, y vamos a estar poniendo fotos aquí, este, del local de Grill Team, pero tiene un patio, un patio muy interesante, muy padre, que es el área también, donde a veces sacan los asadores, ahumadores, y cosas así, y justamente, pues, la gente que, que escucha el podcast, o que me sigue en redes, sabe que tenemos ahí, en pie, lo de hacer un mercadito tigre, y la idea es como esto que nos estás contando, de, de hacer comunidad, y, y que de alguna manera unirse todos, que creo que, por, por ahí va la clave de Grill Team, de que siento que son muy unidos en, en ese sentido. Entonces, poder tener el mercadito tigre, aquí aventando todo el gol, de que sea un día, un fin de semana, en donde se vendan puras cosas de creadores tigres, o sea, gente que hace arte, que hace diseño, que hacen playeras, que hacen cualquier tipo de artículo que sea como relacionado, los fotógrafos de cancha, que, que tienen en venta sus, sus fotografías, como las que tienes ahí en el, en el negocio. Entonces, y, pues, qué mejor que también haya comida, pues, de la que nos has estado compartiendo, una flechita. Sí, hacemos un, un flecha fest. Pero sí, están, están las instalaciones puestas, este, todo lo que ocupen, eh, lo podemos hacer. Ahí, de hecho, en, en la tienda tenemos un mural, también de, de un artista aquí, de Silvestre Madera, que él no lo hizo, y, pues, está dibujado Nauer, está dibujado Guignac, este, pues, el Gran Silencio, muchos artistas del Vahue, hasta el Peyo, Aldo Faría, muchos artistas ahí están, muchos, eh, pues, así del medio, ¿no? De Maradona, Piporro, gente que está dibujada, entonces, pues, está, si está hecho para las fotos y la gente, este, pues, ahí lo puede, lo puede ver, ¿no? Está, está bien el lugar. Con madre. Oye, y algo que no hemos platicado, este, volviendo a conectar con, con la onda de los partidos y esto, ¿a qué lugares has ido? Porque sé que has viajado a muchas partes, pero también ha pasado esa onda de apoyar a recibimientos o apoyar a raza que va a viajar, o sea, si nos puedes compartir a dónde has ido, por ejemplo, el de Panamá, no sé si ha sido algún otro internacional. Eh, no, 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 nada más he ido a ese de Panamá y ahora quiero ir a, a Orlando, este, nomás llegándome a la visa de la niña y me quiero lanzar para allá, este, y, pues, el, el viaje, pues, ahí también, digo, como siempre, pues, de ahí, me voy a ir en el Tigre Charter y todo, fui con varios amigos ahí, con, con Fer, Pepe, Eric, este, saludos a ellos. Y, pues, la verdad es una experiencia muy diferente, o sea, pues, vas, viajas y ves otra cultura, otra comida y todo ese rollo y todo está, está chido, pues, todo andamos allá de aquel lado también, ahí nos vimos ahí en la tribuna y, este, y, pues, eso, pues, para mí es algo como que, pues, chido, o sea, era algo como que, bueno, ya polomé algo que tengo que hacer, mejor, en, en esta temporada, que, bueno, mejor quiero inventarme este y quiero este, como dices, planear los viajes, es decir, bueno, me quiero ir aquí, agarro mi carro y voy. Sí. Y así, ahorita ya con todo eso de, no sé si ya va a haber visitantes o, lo de este rollo. Yo digo que se les pasa, güey, todo, a todos se les olvida, al rato ya está normal otra vez. Y, este, y, pues, en la cuestión de cuando hay recibimiento, si tienen apoyo, güey, hay que hacer esto, lo otro, siempre he estado disponible para, para ayudarlos y, pues, a día, la raza, a mí me gusta mucho que se haga el color y todo eso. Entonces, de repente, tío, a veces hay directivos que, no, ahora no van a hacer esto y ya está listo algo o así. Pero siempre me gusta apoyar, o sea, todo lo que sea para, para beneficio de, de, del juego o así, más adelante. Sí. Aprovechando, no traía en el radar lo del Tigre Charter. Creo que ahorita no hay. No. Espero que se reactive, pero para las personas que se quedaron con las ganas, o que tienen ganas de ir una vez que vuelva, si es que vuelve, y si no, pues, cuéntanos la experiencia como era. Porque esto es, pagas un boleto que con ese te llevan en el mismo avión de Tigres, al juego, te transportan al juego y todo, si nos puedes compartir como es la experiencia. Y si tienes fotos, pues, no las pasas para ponerlas en el video. Sí, te voy a detener. Pues, fue, pues, sales en el avión, vas con los jugadores, los jugadores van adelante, uno va atrás. Hay muchos jugadores, te digo, yo, yo no me han dado gracias a tres jugadores. Y las traía así, que, bueno, yo, el primero fue Damián Álvarez, le dije, ¿podrías poder venir a los Tigres? Porque fue un jugador que se lo aguantó siempre, y aguerrido, y siente los colores. Entonces, fue el primero y se las di las gracias allí. Fuimos, siempre andaban, ahí, entre todos, platicando, y esto, y luego estuvo desesperado, seis horas de, así, en el avión, y medio incómodo, y ahí, bajas. En un autobús van ellos, nosotros vamos en otro, la gente, y en el hotel donde están ellos, se los topas en, pues, andan almorzando, almuerzas con ellos. Este, y me acuerdo que nada del Lord, y todos lo tiraban a León, y, pues, ahí, ayúdale con el pasaporte, y que dice, porque ellos llenaban de otra forma. Y eso, y medio raro. Y luego ya, este, pues, llegamos, nos dieron un paseo ese día, y luego el juego, al siguiente día, y luego ya para atrás, y te vienes con ellos, y otra vez. O sea, es un, dos días, así, rápido. Eh, pues, digo, almuerzas ahí, en ese tiempo estabas tú, cada vez platicabas ahí con ellos, almorzabas con ellos, no había bronca, o sea. Y tienes un momento en el que te pueden firmar artículos. Sí, sí, como una mini convivencia, ¿no? En el entrenamiento, este, estuvimos ahí, y luego ya nos firmaban una, en las playeras, y todo ese rollo. Y ya, entonces, pues, está bien la, la, la convivencia está, está padre, ¿no? O sea, la experiencia que llevas. En ese, en ese era como una de conca, no, he llevado muchos jugadores, y así. De hecho, hasta perdimos, y ahí viene uno bien chocado. Pero, pues, bueno, pues, fútbol, y, pero, pues, esa fue la experiencia que tuve en ese, y, pues, tuve, entonces, bueno, uno que no tiene mucho tiempo para andar, más y viernes, y más a lo que van, ¿no? Ajá. Pero, pues, sí, me dio, me fue bien. Sí, una de las concas que, bueno, de los partidos que más me enojé fue cuando perdieron en Seattle. Ajá, sí. Por, por haber ido, así, por nuestra cuenta, y cómo se perdió y todo, y, o sea, sí, un chorro de coraje en ese momento, pero luego ya después dije, no, pues, ya aprovecha las mini vacaciones. Ajá, sí, que se te quede, como dice mi papá, no, todo el coraje ahí lo dejé en el estadio, ya salía, se me olvidó. Sí, pues, eso es parte de, no, o sea, no todas vas a ganar, como te decía, pero sí, a veces las formas, o sea, hace poco, cuando todavía estaba en el Tuca, me iba con mi niño, así, y lo me dijo, vas, que no van al frente. Y luego, como el hijo, y, ¿qué quieres que le diga? Pues, yo también quisiera, pero yo era lateral, y luego vas, 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 tres cuartas partes, y esperas un centro, y luego pa' atrás, y luego pa' atrás, y luego pa' atrás, y luego pa' atrás. Y yo decía, cálmate, y decía, no, ya no voy a venir, ya no van al frente. Imagínate que los niños lo, hasta los niños lo ven. Sí, tenían nueve años, o sea, no es, y estuve, no sé, de eso, y luego ya, no, ya empecé a platicar, y mira, es esto, pues, por esto, y así, y pues, tranquilo, o sea, tampoco van a ir a meter un gol porque tú quieres, o sea, es parte del fútbol, pero sí era muy aburrido, o sea, era muy aburrido, y pues yo estaba así, pues, ¿qué quieres que? O sea, como, eh, muchas veces, pues, a lo mejor los niños son de emociones, ¿verdad? Entonces, ellos quieren que ganes, y celebrar, y todo eso, y ya al final ganabas 1-0, y pues ya te iban con el bueno, que bueno, porque si hubiéramos perdido, vale, madre. Pero bueno, nacíamos con la experiencia que ganabas 1-0 sufriendo todos atrás, y así, pero bueno, ni modo, así pasaba, ¿no? Pero así, te digo, pues, es fútbol, o sea, por más que uno quiera ganar todo, no se puede, o sea. Sí. Y la barra cantando al frente, tigres al frente, y tocando para atrás, güey. Sí, o sea, y a veces también, digo, el impulso que da la barra, y dale, y dale, o sea, eso también, este, te alienta, ¿no? O sea, yo, yo a veces digo, si no está la barra, él está, digo, así estoy, así, o sea, así, no le veo, este... Comentario polémico. Sí, no, en serio, la verdad, pero sí hay momentos en las que están muy tranquilos, no cantando, no prenden, la gente está así, o sea, en serio, y les digo, eh, bueno, pues, dale, dale, o sea, tú eres el termostato de esto, o sea, tú sabes si quieres que se prenda o se quede así, pero, pues, bueno, es parte de ello, entonces, mucha gente, digo, a mejor, como, pues, volvemos al principio, mucha gente siempre lleva, lleva su matraca, su tamborcito, algo que, vamos, va a ser ruido, ahorita ya no se acorde, Acostumbramos a que, no, pues, que tengo que la barra. Sí. Y si ganamos, cantamos, y si no ganamos, pues, ahí te haces, güey, y eso, o sea, no, no, esta es una malcostumbre de la gente, o sea, que si no, ellos no cantan, pues, a nadie canta. Ajá, pues, sí, yo creo que algunas veces no, no le damos el, el valor que realmente tienen los libres, o sea, en general, en muchas cosas, porque, eh, como platicabas hace rato, tal vez, a los inicios, se veía como, el grupo radical, son los raros, ay, no, yo no soy, yo sí soy, esto, y, pues, hay mucho impacto detrás de, lo he mencionado muchas veces aquí, el podcast, por eso se llama Incomparables, pues, ¿de dónde salió la palabra? Sí. De una canción de los libres, eh, en las redes de Tigres, hola, Incomparables, este, ¿quién va a venir mañana al juego? O sea, o sea, sí se dirigen a, o los menos comentaristas, este, oye, no, los Incomparables, la gente vino a visitar, o sea, saben, o sea, así, este, pues ya no se identificaron con, con ese nombre, pero como te digo, o sea, necesitamos, este, siempre estar, o sea, la gente siempre tiene que ir al frente, seguir viajando, seguir haciendo, porque ese es el folclore de Tigres, me caen mal los comentarios que dicen, es que ustedes son del 2011 para acá, no, cierto, o sea, no, cierto, o sea. Tuve un invitado que dice, y si fuera cierto, ya son como 11 años, güey, que no manches, ya tengo bastante tiempo. Sí, y de unos que, también, a veces, de unos que, pues, hay más chavos, y digo, no, es que tú, el descenso, y digo, no, Tony nacía, güey. Sí. De que, mira, yo lo he pensado así, tú todavía no nacías con el descenso, y me estás tirando carro de eso, pero tú ya estabas aquí cuando les ganamos la final, güey. ¿Y pa' qué te haces, güey? No ocupo tirarte carro, güey. Sentiste bien feo, güey. Sé que sentiste bien feo. Es más, no puedo dimensionar lo que sentiste, güey. Yo lo hubiera sentido bien feo si nos hubiera pasado a nosotros, güey. Te tengo un poquito así como, pobrecillos, güey, ya no les digas nada, güey. Sí, no, ya, algo así, y ya es, es rudeza innecesaria, o sea, ya mejor así, está bien, haz lo que quieras, invéntate tus cosas, actúa como quieras actuar. O sea, ya no te voy a decir nada, ya, hasta ahí ya. Sí. Ya, se acabó, o sea, no, ahí, antes de la final mejor no puedes decir lo que sea. Y luego, después de la final ya no digas nada, o sea, invéntate lo que quieras, que venden lo que sea y que es tu estadio, no puedes decir nada, o sea, ya. Oye, y ahora que tocamos el tema, ¿qué pasó en el tema familiar, güey? O sea, fue como un, mejor nos vemos para que no nos enojemos. En la final regia la viste en, en tu negocio, si fuiste al estadio, ¿cómo fue? No, en la final regia nos juntamos ahí en el centro, eh, y pues ahí fueron todos, pues, Sonia, Pepi, toda la raza ahí del estadio. Este, de hecho, creo que andaban, en la... Creo, creo que fui al, después, ¿no? Sí, pues ahí andábamos en el festejo, sí, ahí nos lo pasamos, pues, bueno, ahí hubo mucha gente. Llegamos con coronitas doradas que vendían en la macro y así, ya me acordé de... Ahí armaron todo un... Sí, un escenario, ¿no? Para ver... Escenario, pantallas y todo, ahí lo vimos, Anaya Rangel también estuvo ahí. Y ahí, pues, dale, o sea, déjate caer y que te aventaron, güey, hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Entonces, se ve ahí, empezó a llegar ahí, pues, gente de la barra, de todos, era como que un centro de reunión y, pues, ahí está, ahí la pasamos. Eh, yo, realmente, no sé, es como que uno como que tira y decía, señor, vamos a perder, porque, pues, ya con el primer gol, y así, así, yo tenía a mi niño a un lado y estaba así llorando, y así, qué chingos hago, qué le digo. Y, 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 y el impulso de los que estaban ahí a un lado, eh, vamos, y, pero, un gol, y, pero, un gol, y, a la madre, ahora, qué vamos a hacer, o ya vamos a ganar. ¿Cómo se festeja esto o qué? Ahora, qué haces, y así, este, así, en cuestión de lo que me decías de lo familiar, pues, mis papás fueron al estadio y me vieron ahí, y, y, pues, nada, ¿no? O sea, por lo mejor me pudo haber dicho muchas cosas Pero no, no Ni buenos días, ni buenas noches Duramos como unos 5 o 6 días así Por lo mismo Entonces así como que no, pues ya Porque nos ganaron y tú, pues ni modo, fueron mejores Y ya, ¿qué haces? Pasar saliva y vámonos O sea, pero De ahí para acá es así como que Hay un clásico y le digo, no, no, no No quiero ver, vete tú Cada quien por su lado Y si ganan bien y si no O sea, en la semana No se habla, o sea, así Buen día, buen día, buenas noches, buenas noches, buen día, buen día Bueno, así no hay ni un comentario De que más les ganamos Nada, nada Callado, así, ya se acabó Después mi papá de repente Hablamos, ah, los pinches pendejos, güey Así, güey A veces mi papá igual es más noble Y me dice, no, güey, es que si llegó O sea, si nos ganaron No, pero como quieran Fallaron, güey Y ustedes también te andaban enfrente Así como, para que no me sienta yo tan mal Ya, para allá, para allá Como quiero ganar No me quiero hacer sentir Como que Este Para no sentirme tan mal Yo, no, ya ganaron No pasa nada Pero así es eso O sea, en la familia Así, en la final Así fue Y ellos estuvieron ahí Y se acabó Y ya Vivieron eso Y pues ya nosotros Vimos lo de nosotros Disfrutamos y ya El final de la historia Puso Aldo Farías en su Twitter Sí La verdad, sí Cuando Cuando se acabó esa final Seamos sinceros Seamos sinceros Y la gente de De la colonia Sabía Porque pues siempre Es la misma rivalidad De tíres y rayados Decíamos Imagínate una final Tíres y rayados ¿Qué decían todos? Pues se acaba El que pierdes el papá Y se acabó Hasta que no me vuelves a ganar Una y así Siendo sinceros Así lo veíamos Todos Ellos en su Twitter Y el que pierdes Ya es La corona del rey Así fue Y hicimos eso Y pasó eso Así No hubo otra Qué loco, ¿no? O sea que Te tocó vivir el descenso Si nos puedes compartir Un poquillo De que Cómo lo recuerdas Que Y luego de repente Pues esto que ya nos contaste No sé A lo mejor era inimaginable Que un día Le ibas a dar la vuelta En la tortilla Hablando de comida La vuelta en la tortilla En el descenso Yo me acuerdo Que lo vi en la casa En mi casa Con mis papás Están así Y luego pues ya Perdimos Y O sea yo sentía feo O sea sentíse como que Pues era envenenable Y estaba así como que Canuroso y así Y pues me puse A llorar De que no Fue a dormir Y me acosté Mucho tiempo O sea que Yo decía Que fuera un sueño Pero Creo que ya después de eso Pues nos fuimos a primera Y yo pues fui a todos los juegos O sea Y pues Como que Recompensé Ese dolor Con todo Lo de primera Y luego subimos Y pues así Ya te O ya Vámonos lo que sí Otra vez A seguirle Y luego pues Ya te salvas Del descenso Contra América No sé Que te iba a seguir Yo creo que fue Lea Hilton O algo así En ese partido Y ya te quedas En primera Y luego viene Pues el apoyo De semis Y meterle Y esto Y entrenadores Y así Y este Pues así Así lo viví O sea fue un día triste Me decía Una tía Hombre No te aguites Pues si siempre Hacimos tígeres O sea no pasa nada También había un Grupo de no sé qué Que se desapareció Y ya nunca volvió a tocar Pero pues así es esto Bueno está bueno O sea como que O en tal de Y luego ya cuando suben Que con Contra Correcaminos Con Victoria Victoria Este pues así como que O sea otra vez Vuelves a la humanidad Y así Pues siempre Este Como te digo Siempre estando ahí O sea yo fui a todos los partidos De segunda división Primera Que era en ese En ese tiempo Fue en el de En ese La final que Bueno ganamos en Correcaminos Y luego que nos mete gol Pabón acá Y que toda la gente Decía que estaba arreglado Porque Era para que hicieran Otro juego Y yo no Con el pinche arreglado Ya gana O sea Porque así O a veces jugaba Tires a las tres En Atlético Hidalgo O vi un césped así Y veías A la coca Mendoza O al diablo Que el zacate Les quedaba en los tobillos Y Como andamos jugando Y pues bueno Así eras Pero Ya ahorita Pues estamos en la gloria O sea pasamos todo eso Y toda la gente Que vive eso Creo que Porque nos hicimos De corazón más duro En cuestión de tigres De que Así fue Y ahora Dime lo que me digas Viví las peores Y estoy viviendo las mejores O sea Tengo las dos Las tortillas De los dos lados De la tortilla Sí Sí Qué chido Yo siento que Que Esta onda Pues es más allá De solo fútbol Como te decía Hace rato Subí En el Spotify Lo pueden escuchar Un Como un mini episodio Que dice Lo que He aprendido De los Tires Y mucha raza Comenta Pues cosas así ¿No? De Pues igual Y lo de hacerse duro O lo de no dejarse caer O lo de Volverse a levantar Y toda esa onda Si lo Sabemos apreciar Esa chinga Que nos pusieron Este Pues la podemos Trasladar A aprendizajes Oye Tengo unas preguntas Que le hago A todos los invitados Pero antes Hay algo Que se me haya pasado Algo más Que quieras compartir Algo más Que vaya a ser Grill Team Estamos grabando esto Va a salir pronto Lo estamos grabando En En enero Hoy es día 5 Pero si hay algo Ahí que nos Que nos quieras compartir Que se me haya pasado No Pues la gente Que quiera visitar La tienda Estamos en Muestro Reola 1207 En el centro Monterrey Tenemos todo Para los artículos De parrilla Desde sazonadores Asadores Carbón Briqueta Todo para tu ahumado De todo Tenemos sazonadores Este Gringos Extraños De Estados Unidos Este Y pues hay todo Para la parrilla Tenemos carne Todo para tu Tu previa También lo tenemos Y pues la gente Que quiera Este Acompañar También tenemos Un restaurante En San Nicolás Este Y pues también Pasamos los partidos De Tigres Y todo ese rollo Allá por la Adesina de los Morales En En Avenida Unión 1301 Ahí en San Nicolás Y pues Todo bien Este Les traje regalos Ahí también para la raza Porque es una dinámica A ver Pásame Acuérdense que Una gorrieta Bueno Aquí hay una gorra Traje dos gorras De esta también Mira Estas son de la Como la que traía Nahuel Este día Esta es la que Le vi Le vi Nahuel En En sus historias Y que le dije Que estaba bien chido Ese logo Una hielerita También Mira Para que Salvan ahí Sus cervecitas Entonces Vamos a estar Ahí les Como que ya les aviso Si va a haber alguna previa Ahora para el estadio O así O la gente Quiere llegar Pongo el menú Que va a haber El fin de semana Y pues le damos Entonces Si alguien ocupa También algo de De Que le demos difusión A un evento O algo Este Tenemos también Food trucks Este Estamos en los festivales Ahí nos pueden encontrar Ya andas en los festivales También Sí Entonces Este Ahí tenemos Eventos Catering Cursos de parrilla También andamos Ahí también vamos a hacer Este La programación del año De los cursos Pues Les hacemos entre semana Pues ahí les enseñamos Desde prender el carbón Hasta Hacer su carnita Cortes de dos pulgadas De una pulgada Flecha Salsas Todo O sea Ahí pueden encontrar Todo en Grill Team Con madre Y ojalá Y pronto Hagan algo ahí Con el Nahuel Que Que puedas llegar a hacer Algún O sea Que un curso con él O que se pueda grabar Algo Estaría chido Verlo ahí en acción Porque Si he visto en sus historias De que tiene poco Que empezó así a moverle ¿No? O sea Creo que el que tiene es uno De los asadores de huevizo Ese Big Big Neck Entiendes eso O sea Estaría chido Que un día nos Aparte de esos videos Que les contaba hace rato Que nos Den como ese tipo de contenido De De verlo acá En acción Sí Pues de hecho Habían hecho una dinámica Una apuesta ¿No? Y yo le dije Eh pues yo pongo la comida A ustedes Díganme Sí A lo mejor Podemos hacer algo ahí Si hay algo Y si se anima Pues me llevo un asador Y creemos algo Y que Es que justamente Fíjate Bueno ahora que tocas el tema Voy a aprovechar Porque no lo he platicado aquí Eh Lo de los juguetes Nació porque Puse un tweet De que oigan Estaría chido Una apuesta Entre Guiñaga Y Nahuel El que En la selección que pierda Pues le toca pagar juguetes ¿No? Entonces por ahí Había varias Varias opciones Que me había platicado Nahuel Que le hicieron Ofrecimientos De la dinámica ¿No? Ok Incluso marcas Acercándose Televisoras Y Y al final Este Sé que lo iban a O sea que Más bien Me imaginé Que lo iban a hacer Directo con Tigres Y justamente Hoy que grabamos Subieron que Entregaron juguetes A más de 100 niños Que llevaron al estadio Estuvo con madre Porque Los pasaron a la cancha Así en filita Todos los niños Les entregaron juguetes Estaba bien curado Porque Se vistieron de los reyes magos Y este Y se la pasaron Bien chido Yo creo que es algo Que los niños No No se les va a olvidar Y este Al final La finalidad O sea La finalidad Era esa ¿No? De que Niños tuvieran juguetes De De regalo Y de parte De los Tigres Entonces Que chido que se armó Ojalá Y como quiera Se puede armar algo Así como que Más entre la raza Que ahí es donde Aplicaría esto Que le habías dicho Anahuel ¿No? Sí De comida Yo siempre Disponible Para lo que sea Para la carne O la fría Pero sí Pues ahí Acercarnos con él Y que él diga A ver los tiempos Ahora ya que empieza la temporada A veces Tienen tiempo A veces no O así Pero yo Pues nomás ajustarnos A los tiempos Y hacemos una Una carnita O algo Y que nos ayude Para Para que la gente vea Como también Pues ahí es también Su lado humano ¿No? Que de repente Lleganse sus asaditos O su La cultura Como te decía Que oye Pues ellos hacen más Con brasa Ellos hacen la brasa No compran carbón Y todo ese rollo Que más de las ocupan Si usan sal El chimichur Que lleva O sea Tiene varios Tigo ese día Platicé con él Y que la salsa creó Y esto Y que lleva Y no Yo le pongo esto Yo le pongo este Entonces Pues ahí vas balanceando ¿No? Porque Este Pues son culturas diferentes Pero al final Como Como dicen Este Pues alrededor del lanzador Pues Todo Todo vale ¿No? Sí Con madre Listo Ahora sí Nos vamos a las preguntas Siempre se las hago A todos los invitados La respuesta puede ser breve o no Normalmente en la primer pregunta No es La respuesta no es breve Porque les pido que nos describan Cómo viene el campeonato del 2011 ¿Viste el juego? ¿Estabas en el estadio? ¿Dónde estabas? Y que recuerdas el momento Cuando el árbitro pita Y se termina el partido Y después de todas estas chingas Que nos estabas contando Tigres es campeón Después de 29 años Si nos puedes describir ¿Qué sentiste? ¿Con quién estabas? ¿Quién es la primera persona que abrazas? Eh El Ese tiempo Bueno El El de ida Yo trabajaba Y estaban Trabajando en Peñafiel Y yo estaba haciendo la planificación Entonces pues era Y yo tenía una tele Y pues dije Bueno pues Gol de Damián Y pues feliz ¿No? Fíjate que esa vez yo sentí Iba yo por la avenida Bueno Por la carretera de Laredo Y había gente afuera En el jugo de ida Con banderas En los puentes Y yo decía El jugo de ida Cálmense O sea Y la gente Yo sentí una comunión Y luego pues te le avanzan El otro día Y luego ves pancartas En los puentes De apoyo y eso Y decían La madre Vamos a ser campeón Y decían Esto Se va a salir de control Pues bueno Calmado O sea Yo no Y los Yo también tenía un restaurante Y en ese tiempo Pues era de que Mi papá me dijo Ayúdame porque se va a llenar Entonces se llenó Todo el restaurante Y yo me ponía A hacer los tacos Y yo estaba Yo hacía los tacos Y yo estaba viendo Y pues no Y luego ves que Eh Que expulsaron a uno Y luego que falla el penal Luego entra el El portero Y luego que Nos empatan Y a la madre Y pues ese En arruio ¿No? Y pues ahí De que Este Pues yo pues A toda la gente Que fue yo Ya veo Y pues lo primero Que es Como que bueno Pues ya Quedamos campeones Y sientes como que Un alivio De que Ya Pues con la gente Que estaba ahí cerca No recuerdo muy bien Pues estaba ahí Mi familia Y todo De que bueno Ya que bueno Pero pues Es que me se preocupaban más Porque nada Fue un infarto a mí Porque yo soy muy apasionado Y yo de que No me voy a morir Aquí la chingada O sea Dice pues ¿Cómo voy a reaccionar? Porque después de tan No los había visto campeones Entonces fue así como que Pum Y realmente dije Bueno ya En el 2011 Ya fue muy tranquilo Entonces pues Ahí fue Así lo pasé Trabajando Y dándole comer A la raza Y Chiches tacos Bien surtidos Ya para que No podrían A pedir más horas Generosos así De tanta felicidad Así lo viví Ese día Y después en la noche Me fue la macro Ahí con un compadre Y anduvimos Ahí pues ahí Dándole Allí en la madrugada Y era Demasiada la gente Que no Que no te imaginabas Pero así No viví en el 2011 Con madre No pero ahorita Me puse chinito Cuando le dijiste Lo de las mantas O sea De repente se me olvida Así las mantas De apoyo Por todos lados Sí Ibas así Dice Nicolás Y lo Fuerza Y garra Y corazón Y esto Y vas por universidad Y veías mantas Y decías ¿A qué hora se hizo La gente esto? O sea La gente ya estaba Con banderas Y Esa unión Cuando sientes Como que es una conexión De todo De que vamos a ser campeones Entonces Ese día Veías tú En todos lados Las padrinas principales Había algo de tigres Había algo de tigres De aliento De apoyo Igual en el 17 También había aliento Y apoyo Así Que eso no cualquiera Lo hace Sí En serio Hay un episodio Que tenemos Con Rolando Robles Pónganle así Rolando Robles Incomparables Y él trabajaba Con Don Robert Y cuenta muchas cosas Que pasaron Y que le decía Don Robert Ese día O sea Que le decía Chamaco Este es el año Y que lo presiento Y así O sea Está bien chido Aparte porque El vato como que Hace mucho la voz De Don Robert Mientras plática En el episodio Ahora sí La siguiente Tu jersey favorito De tigres Lo tengas O no lo tengas O capaz Si es el que traes puesto No sé Si nada más Puedes escoger uno Con cuál te quedas Fíjate que a mí me gusta Mucho el de Siempre el Que trae la franja Porque cuando Hemos traído franja Somos campeones Una anécdota Así un paréntesis Cuando fuimos a Panamá Estaba el ingeniero Rodríguez Ah la de Pepe De Padilla De Padilla Echale chelo Porque ya lo he invitado También y creo que Le da pena Él trae muchas historias Este Y va y se para Y luego dice Oye vengan por acá Este ellos son los de Adidas No sé quién era Don Adidas Se da cuenta que fue ahí Dice oye ¿Qué le cambiarían A la playera La madre Y le dice Pepe no Pues que le pongan La franja Pero por qué Que le pongan La franja Y por eso Le pusieron la franja Esa vez Y se quedó así Como que Vea güey Le dije No trae un diseño Sin la franja Es que eso nos caracteriza Siempre que trae la franja La que más me gustó Fue una equiposición Que hice YNL Hace tiempo Con el jersey azul Si jersey azul Que hice YNL Esa es una O la de las garras De cuando subió Tigres Otra vez a primera división Esa si la tengo La del diablo Esa si la tengo Ahí guardada Y la de la guayana Este Nunca la compré Pero siempre La tuve Oye Y esa vez Que le dijeron Al Inge Dices que Traían una sin franja O sea Que Tigres En ese momento Traía una O ellos Ahí en la Traían un diseño Así como Que no traía La franja Entonces Pepe Dijo Pongan la franja Ustedes pongan la franja Y pongan la franja Y pongan la franja Y pues bueno Que bueno Seguro sí Le vamos a poner la franja Bueno Hagan un diseño Con franja O sea que ellos decían Que le ponemos Que hacemos Ponganle la franja Pongan la franja Porque ya habían puesto Unas que son Por los lados Ponganle la franja Y se la pusieron Y fuimos campeones En esa vez Pues madre Y ya ves el golazo Que se inventaron Con la que traes Sí Esto está con O sea A lo mejor suena raro Suena feo Pero creo que no había Que quebrarse tanto La cabeza Para llegar a esto O sea Se tardaron mucho La neta Sí Pero es que A veces uno quiere Que escuchen a la gente Veo muchos diseños Que suben la raza Y en Twitter Y todo Hasta con madre Y nada más te emocionas Y a veces hay Mejores diseños En la En la gente Que sube Que lo que sacan Y bueno ¿Por qué no le haces ¿Por qué no le haces Caso a la gente? Hazle caso a la gente En cuestión a lo que queremos En todos esos diseños Sí Hemos platicado Tú diseñabas Y dices No mames O sea Dale la oportunidad A alguien Que Que sienta los colores Porque al final Te va a ayudar Sí Te va a ayudar En todos los aspectos Porque es esa conexión Entre el club Y la gente Me consta Y me dijo un pajarito Que esta que traes puesta Es porque Hicieron eso Porque si escucharon Sí Sí Ver todo así El arte En los túneles Te sientes a gusto Te sientes como Como decía Dice Samuel Eh güey Pinche estadio futbolero Te sientes en un estadio futbolero Y luego ves Las seis Y sabes Que aquí alentamos todos A la madre O sea Te metes al juego No estás como que Ay madre Jueguen Y vengo un rato No, no O sea Te metes al juego Y estás Sabes A lo que vas Sabes Que este juego Es difícil Sabes Que viene Un medio Diferente Este güey Es un desmadre Vas a dar Y dale Y apresiona Cuando le agarres Eso es Con madre Listo La siguiente Volviendo a esto Aprovechando La misma línea De los artículos Y cosas de Tigres ¿Qué artículo No has visto En la Tigre Tienda Y que te gustaría Que se vendiera? Un artículo Es que Ves Un artículo Uy Uy Este Uy 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 Quis O sea Pero por ejemplo Un artículo Pues mejor Yo En cuestión de parrilla Pues hay muchos artículos De parrilla Que puedes sacar Desde una toalla Desde unos guantes Puedes sacar Este Pues los vasos Pero por un diseño Bonito O sea que se vean Bien Este Cómodo Eh Puedes sacar Pues bueno Pues gorras Hay muchas Este Hay mucha gente Que últimamente Esto como que La moda En sacar El short El de juego O sea ir con Los shorts De juego Eso también Está chido O sea Pues así En sí Pues No Pues no más eso Más que nada Muy bien Tres palabras Con las que defines A la afición de tigres Sin contar incomparables Este Pues Aguerrida Este Fiel El mejor Pues que estaré bien Tipos de corazón O sea Así Ok Eh La siguiente Es que Imagínate Que van a poner Un letrero En el estadio Y se va a quedar Para siempre Todo el mundo Lo va a poder ver Y te dicen A ti Gadier Tú eres el encargado De poner la frase ¿Qué diría Esa frase? Enfrente Tires al frente Si no Llora mi hijo No Es que Es que Todos queremos Ver un tir Es así Todos queremos Un aguerrido Fuerte O sea Eso Entonces pues Al frente Tires al frente O sea Independientemente Que se puede seguir Perdiendo Siempre ve al frente Siempre Un poco desbocado Pero sí Con esa intención De que Sabes que dejemos Todo en la cancha Te puedo haber dicho La de La de Matocleti De que Partas de la madre Pero es Y si tiene verdad Eso es Es un perfil tigre Pero al frente Tires al frente Así Así Con madre Recuérdame Las redes sociales Por favor Si quieres también Tuyas O nada más De Grill Team No en Grill Team Es arroba Grill Team M-T-Y Llega En todas Las plataformas Estamos Youtube En Facebook Instagram En TikTok Y todo Eso es Y la otra es Grill Team Foods Es el restaurante También Y ahí pues Ahí me ponen Las redes sociales Yo soy Alejandro Nada más Y el social Por favor El de Grill Team Social ¿Cómo es? Grill Team Social Nada más Grill Team Social Para que la gente Que ocupe Algún apoyo O algo así Pues ahí se puede Con él Ahí ponemos Todo lo que De fútbol También manejamos Varios equipos De fútbol De entrenamiento Apoyamos a niños Que van a De escuelitas Y pues ahí Tenemos varias cosas Por último Ya como cierro El episodio Si puedes resumir Todo esto que platicamos De lo que estás viviendo Con Tigres Y lo que te gusta Lo que te apasiona Como un aprendizaje ¿Cuál sería? Imagínate que Cuando estemos grandes Vamos a volver A escuchar estos episodios Digo Más grandes Que estemos viejitos Si Dios quiere Y que volvamos A escuchar esto ¿Con qué te quedas De aprendizaje De todo lo que Has vivido Con Tigres? Pues siempre Pues yo siempre He agradecido Con Dios Porque me dio La oportunidad De estar En esta época Vivir lo que viví antes Vivir lo actual Y todavía Convivir Y darle servicio A mis ídol O sea Decir Estos cabrones Que mejor Era imposible Verlos saludados Verlos Darles esa oportunidad Mira Prueba mi producto Haz esto Eso es Un aprendizaje Que nunca se va a olvidar Y queda plasmado Porque a lo mejor Como dicen Se van Y ya nunca Los vuelves a ver Pero Se queda marcado Tengo Una foto con ellos Tengo Un autógrafo De ellos Tengo una play de ellos Y eso Me ayuda mucho En mi persona Para que No sé Mejor mis hijos Digan ¿Sabes qué? Este Yo quiero ser Como mi papá Y mejor O sea Quiero ser esto Y que esto Perdure De por vida Con madre Muchas gracias Gadier Por tu tiempo Gracias por la plática Y por lo que nos trajiste Este Vamos a ponernos de acuerdo De cómo regalarle Y a la raza En los productos Y pues a ti Que llegaste hasta el final Muchas gracias Por escuchar el episodio Ya sabes Que los invito A que nos sigan En redes Facebook Instagram Incomparables Podcast Pueden también Valorar En el Spotify O También seguirnos En el canal De YouTube En todos lados Incomparables Podcast Muchas gracias a todos Nos vemos en el que sigue Gracias Gadier Muchas gracias Y nos vemos Bye Gracias